¡Felices mujeres del Perú y del mundo! Hoy hago un alto en mis actividades para saludar a todas ustedes las mujeres y en especial a las emprendedoras de la plataforma Emprende Mujer de Compyme Internacional a las mujeres de Pymes Perú RTV desde luego mi reconocimiento y mi abrazo a la mujer sanmartinense, mi región a las integrantes del Colegio de Ingenieros del Perú y a las periodistas tanto de mi país como del ámbito internacional y muy especial a las periodistas de la APIA de España, Madrid de la cual me honro en formar parte. Un abrazo desde aquí. Aprovecho para reflexionar juntos con ustedes a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuándo es el Día Internacional de la Mujer? Desde luego hay una historia de lucha, de reivindicación, de tenacidad, etc. Y entonces se estableció que hoy se celebra justamente ese día. Sin embargo, en la respuesta yo encuentro que el Día de la Mujer en realidad es todos los días. No hay palabras bonitas, ni cenas particulares, ni regalos particulares solo el 8 de marzo. Creo que la estima, la motivación, el compromiso es de todos los días valorarlos, valorarlas, promoverlas, su desarrollo y contribuir a disminuir el feminicidio que de por sí las cifras son crecientes en el caso peruano y en la región de América Latina. Y esto requiere una educación de casa, más allá del colegio. Desde mi punto de vista, reflexionando a partir de mi madre, a partir de mi familia, a partir de las emprendedoras con las que trabajo permanentemente, encuentro una reflexión a partir de entender en la palabra que se llama el respeto. El respeto mutuo. Es verdad que ellas no son las más débiles ni las más fuertes. Son creadas por Dios al igual que nosotros los varones. Y son tan capaces y capaces de todo y muchas veces capaces de hacer lo que los hombres no lo hacemos. Está demostrado en la actualidad, en el ámbito universal. En otra parte de mi reflexión, encuentro sobre esa importancia de la comprensión. Desde luego, hay algunas variaciones en la misma realidad vivencial física. Eso es lo que Dios lo creó. Hay algunos comportamientos que pueden ser variables. Mes a mes, o en determinados periodos de la vida. Sin embargo, comprensión se requiere y no es fácil esa palabra, aplicarlo en la vida práctica. Esos esfuerzos son los que tenemos que hacer. Más allá de celebrar un día especial, sino celebrarlo ojalá de manera permanente a partir de la reflexión, a partir de valorar, a partir de entender que nosotros venimos de una mamá, que somos la razón de su existencia y que se ha encarnado en nuestras vidas y que entonces se merece todo el respeto. Finalmente, quiero concluir enviando un abrazo fraterno a todas las mujeres campesinas. Sé que a veces suena irónico decirle que seas feliz todos los días porque conozco y entiendo tu ardua labor desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Sin embargo, auguro que puedas ser fuerte y seguir adelante y cuides tu salud y sigue formando a esas hijas, a esos hijos que mañana serán la respuesta para ti, para tu familia y para la sociedad. A la mujer profesional, sigue aportando al bien, a la educación, a la cultura con actitud positiva. A la científica, sigue ayudándonos a investigar, a poner en la palestra, en la vitrina, la riqueza que tienen nuestras regiones naturales de nuestro país. A las mujeres políticas, asuman su responsabilidad, no solo pasando por un periodo por el que han sido elegidas, sino marquen la historia, construyendo el cimiento con material sólido a través de los principios, los valores, la educación, promoviendo leyes que sean políticas de Estado. Y por cierto, termino, un abrazo a todas las que son mamás, porque tiene un trabajo en particular, un compromiso en particular, una responsabilidad mayor, que es formar, atender, guiar, cuidar a los seres que justamente trae o trajo a este mundo. En fin, en general, para todas ustedes, mujeres hermosas y bellas, porque todas tienen esa particularidad que Dios los ha formado, sigan para adelante. Y solo pido a Dios que te cuide, que te bendiga, que te dé salud, que te dé fortaleza. Él está contigo, hoy y por siempre. Un abrazo, tu admirador, Rómulo Fernández Medina, desde el Perú.